¡Golazo! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido Santos! ¡Yo vale! ¡Tantas veces te pedió una desgraciada! ¡Tantas veces! ... ligeramente para luego entregarla con un factor. Factor Pint está el primero, la tiene Vega, la tiene Vega, enganchó, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega, el disparo... ¡Señor! Terminó sacando la práctica, en lo físico se quedó normal, avanza Sánchez, se prepara Lainez, viene Lainez, va contra Tuzar, se metió entre todos, sigue Lainez, sigue Lainez, línea, final, el disparo... ¡Por poco le vacía! ¡Arma la Ultra Recon! ¡Atención aquí! ¡La última jugada! ¡Llegó entonces Rodríguez! ¡La viene pidiendo Henry, la tiene Henry, la tiene Henry, la tiene al factor! ¡La atafó Nordán, llegaba Romo! ¡Viene manejando las mudas, sigue engancha, Atención que trata de desparramar a Kacique, ya se recupera, sigue, le muestra otra vez el dulce, consigue la bola, tiene que meter el centro con la derecha, arrebata la cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡De México! Mexicano, vemos aquí como armaba, efectivamente había de Takehiro, Tomiyashu, intenta la triangulación, buen juego ahora de balón para Sánchez, sigue México para Sánchez, iniciando también Lainez, la carrera por detrás, la pelota para el Bético, ¡oh! ¡Qué cañito! ¡Oh! Queda el juego, avanzando pasito a pasito, la bola para Lainez, intentando encontrar a Carlos Rodríguez, peleando Lainez, y voy con Itman, pero finalmente no pudo hacer la prolongación, una gala frontal, Nakayama que recibe, recibe, barroca de nuevo Japón, bola de tacón, peligro de gol, y se ha hecho daño, 4 en 2, sobre el pase de tacón realmente es mágico, realmente, no perdón de Hayashi, y hay... ...y 8 años, se adelanta en el marcador, la pelota para Lainez, bien, ahí caracoleando, con el Tata Martino, Córdoba, va a poner ahí posiblemente una rosquita, fijose en Lainez, que va a iniciar ahí la carrera, ese gol, ¡de cabeza de Johan Vázquez! ...el posición marcaba el segundo tanto para el tri, pero Japón que no estaba dentro del gol defensivo, por parte de Hindo, que no sufó... ...el dominio de los México, ejército de equipo local, pero cómo están aquí, encerrando a Diego Lainez, cómo se va a estar ahí, con esa zurdita, cosiendo un balón... ...la pelota se deja de que ha recibido el jugador del Betis, el Betis del América, golpeo ahí en su tobillo izquierdo arriba, lo estaban diciendo desde el banquillo... ...es lo que ha hecho a la derecha, busca Lainez, bola del Betico, le deja pasar Córdoba, recula el propio Lainez, metiendo para Madrid... Sánchez, dejando para Lainez, de ahora, sacar la pelota a Jorge Sánchez, corriendo Lainez, se le fue, se le fue la pelota, los tráfico... ...deja Sánchez, Lainez, el despeje, recupera México, la bola que vuelve otra vez a ir a los dominios de Lainez, es sin una duda... ...el hombre con mayor capacidad de... ...es que entre Soma y Nakayama, son absolutamente incapaces de poder... ...Lainez... ...la pausa para... ...Mam... ...el 1 con un gol, le tapa ahí Lainez... ...Lainez... ...que ha ven tapado en... ...tapar al... ...interior zurdo del... ...Real Betis... ...Lainez... ...Córdoba... ...Marca Matino... ...sus protestas... ...otra vez la bola... ...para Lainez... ...metiendo con la zurda... ...delegar... ...a Henry Martín... ...Marca Martín... ...Córdoba metiendo la bola... ...y... ...Lainez... ...que no puede... ...Lainez... ...del Guadalaj... ...oh... ...pues ha sido serio eh... ...preocupación imagino ahora mismo... ...juego... ...Lainez... ...Lainez... ...Diego... ...Dio... ...en este minuto... ...57 de partido... ...como que se va a Lainez... ...coee... ...o... 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 ...es que más había pillado en... ...en el... ...en el 11... ...y ahí va... ...el jugador del Betis... ...debino seguramente mucho protagonismo en el... ...Petis... ...Diego Lainez... ...debra... ...Diego Lainez quiere correr México... ...y hacia donde la contra... ...Diego Lainez se la va a llevar con algo de fortilla... ...y podría... ...sustituirle... ...y bueno... ...sí... ...pero bueno... ...sabes que Anthony con esas elásticas... ...con esos negatos... ...pues... ...me parece que había sonado... ...boda eh... ...en cualquier caso... ...el cachorro Montes... ...dejando la pelota... ...el salón para... ...Diego Lainez... ...quedan pegados... ...por detrás... ...se queja de la patada... ...Diego Lainez... ...para mí... ...para mí viendo la repetida... ...sí... ...que va Bruno Guimaraes... ...pues... ...que pisotona eh... ...pero... ...pisotona atrás... ...pero ya sabes que como está... ...una presencia muy decisiva... ...no... ...no estáis contando con... ...muchos minutos... ...empezando... ...para Loroña... ...Loroña la ponía rica... ...no para... ...Diego Lainez... ...es... ...que venía de hacerle una entrada... ...es que se ríe... ...vamos a ver la realidad... ...ya gana... ...y... ...se golpea con la mano... ...el equipo de Andrés Jardín... ...el envío desde la derecha... ...medido... ...espazo de... ...de asociación de dos buenos... ...de sus jugadoristas... ...y... ...y ahí se acabó... ...quitarle... ...de robarle la cartera... ...el jugador brasileño... ...incluso... ...de cometer penalti Loroña... ...porque llegar... ...dentro del área... ...tardó un mundo en achicar ese balón... ...parto izquierda... ...ya... ...sinzó por arriba... ...César Montes... ...porque el balón... ...he llevado mucho peligro... ...ese envío... ...de Malcom... ...a la quiere salir... ...tocando la pelota... ...Digo Lainez... ...carlos Rodríguez... ...el balón... ...para Digo Lainez... ...que pasen cosas... ...donde no Digo Lainez... ...la pone con la derecha... ...el remate... ...por virtud de Digo Lainez... ...ahí no se fue... ...Trián Mora ahí... ...en el centro de la zaga... ...y vamos a ver... ...que puede hacer Lainez... ...de la transición... ...Digo Lainez... ...se va con campo... ...con recorrido... ...está mal parado... ...no hay lateral izquierdo... ...continúa Digo Lainez... ...dentro del área... ...la va a dejar en la frontal... ...chó... ...el defensa... ...el silencio encima... ...la puso para la llegada... ...de... ...Luis Romo... ...digo el tío desviado... ...ahí... ...ahí está... ...Lainez... ...la ponía... ...para... ...la dinámica... ...de que haya un dominador... ...y que... ...la balanza a su lado... ...quizá alguna... ...genialidad... ...pues... ...como este... ...que digo Lainez... ...pues ojo eh... ...mano... ...a idea por tirarse... ...vamos a ver... ...esa genialidad... ...como se va... ...de Guillerme a Arana... ...entra en el área... ...llega... ...y ahí... ...se tira eh... ...golpe en la cara... ...con el jugador... ...que ya está... ...plantado... ...pero ahí... ...seguro que... ...que ya está...